El Consentido de la Salsa No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia y la Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompa en mis pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a rodar tu sueño en la almohada Dejar poco a poco el silencio con tu abecedario Y cuando me quede callado tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompa en mis pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a guardar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompa en mis pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Sobrará que te diga que me olvides Que dejes de soñar con mi regreso Que el amor pocas veces sobrevive Que no vale la pena amarte Pero tú Pero tú Que sabes cuánto te amo Ahora más que nunca que me ves Porque yo Solo viviré soñando Con el momento hermoso de volver Y si acaso sientes que tu amor se apaga Intenta darle vida otra vez Y siénteme En tus canciones que escuchas en la radio Las calles donde siempre caminábamos Y las cosas que por ti hice con amor Y siénteme Muñecos de fe Muñecos de fe El paciente diario En tus sueños En su almohada Haciendo llanto Y en canes que la de Tu corazón Piensa en lo mucho Que te amo Ibrahim El consentido de la salsa Quisiera hoy Poder parar el tiempo Y el día de partir Nunca llegará Y no puedo negar Te siento un miedo Y al dejarme De sacarme De tu alma Y si acaso sientes Que tu amor Se apaga Intenta darle vida Otra vez Y siénteme Las canciones que escuchas En la radio En las calles donde siempre caminábamos Y las cosas que por ti hice con amor Se apaga Piensa en lo mucho Yo sé lo que quisiera Ibrahim Pasado el tiempo Y el recuerdo que besó Cuando nos conocimos Juré vivir por ti Como primera cita Inocente y bonita Me desestabiliza Y no sé qué decir Y de pronto acaricias mi cara Como brisa Son tus manos que dibujan mi sonrisa Son tus besos que me matan y me hechizan Son tus ojos me hacen temblar cuando me miras Y me apago pensar Contigo quiero estar Por siempre Siempre juntos amor Seamos uno y no dos Si he de morir Si he de morir Quiero que sean tus brazos Porque si he de vivir Yo sin ti no lo aguanto Sé mi esposa Y de tu vientre mis hijos Ante Dios te lo pido yo Sentí nela cuando estén dormidos Y al despertar Igualmente besos mis sentidos Se acelera el corazón Porque yo Si creo en el amor Se me nubla el pensamiento De verte conmigo Cuerpo a cuerpo en mis brazos Ocupando este sitio Tanto amor Tanto amor me hace cruzar De punta a punta el cielo Mi cabeza volando A través de tus besos Tú Me has derribado los esquemas Cambiaste todos mis sistemas Atándome a tus sentimientos Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu piel cayó en mí Y me enamoró A tu lado ya no tengo los pies en la tierra No hay vueltas al universo Persiguiendo a tu estrella Los caminos del amor que nuevos son contigo Que de tu mano me llevan Que de tu mano me llevan Al edén prometido Tú Me has derribado los esquemas Cambiaste todos mis sistemas Atándome a tus sentimientos Tu amor Tu amor me dio en el centro de mi corazón Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu piel cayó en mi Y me enamoró Tu amor me dio en el centro de mi corazón Y es por eso Y es por eso Que se nubla el pensamiento De verte conmigo Tu amor me dio en el centro de mi corazón Un cuerpo en mis brazos Un cuerpo en mis brazos Ocupando este sitio Llenándolo de calor Tu amor me dio en el centro de mi corazón Derribando los esquemas Atando mis sentimientos Tu amor me dio en el centro de mi corazón Voy de mal o peor Otra tarde de aquí para allá Provocando la casualidad De verte pasar Busco un sitio común Donde si está un alguien común Que teniendo algo común Me pueda decir La posición que debo tomar La próxima vez Que quieras desertar Cada vez que te vas Se me eclipsa el sol Se reseca el mar Cada vez que te vas Una simple lluvia es tempestad Cada vez que te vas Se me mueve el piso al caminar Cada vez que te vas Electric Power Electric Power Algo sorprendente Cae en contradicción Cae en contradicción Mi cerebro y mi corazón La galaxia se inclina del lado De la ilusión Sigo caminando Sigo caminando hacia atrás Tengo un caracol Tengo un caracol Me quieres transformar Cada vez que te vas Se me eclipsa el sol Se reseca el mar Cada vez que te vas Una simple lluvia es tempestad Una simple lluvia es tempestad Cada vez que te vas Se me mueve el piso al caminar Cada vez que te vas Cuando despierto a tu lado Las flores son más bonitas Veo en tus ojos ternura Y en tu boca una sonrisa Quiero besarte otra vez Y de nuevo hacerte mía Quiero entender tu placer Y que nuevamente digas Abrázame Bésame Quiere beso Tus ojos que me provocan Y hacen que quiera besar De nuevo tu boca Y cuando llegue el amanecer Nuevamente ya eres mía Tu cuerpo arde de placer Entre las sábanas mías Beso tu boca Beso tu boca Y te vuelves loca Y ya juntitos los dos de piel a piel Hacemos el amor Hagámoslo Y no perdamos tiempo Quiero en tu cuerpo vaciar mi pasión Quiero contigo saciar este acente amor Hagámoslo Y no perdamos tiempo Y lentamente Y lentamente Entre las sábanas blancas Voy a encenderte de pasión Hagámoslo Y no perdamos tiempo Que este amor se adueñe de la situación No perdamos un momento Hagámoslo Y no perdamos tiempo Quiero besarte otra vez Quiero sentirte de nuevo Volver a hacerte mujer Hagámoslo Y no perdamos tiempo Y no perdamos tiempo No perdamos de un minuto corazón Ibrahim Queda bien lo que se acaba Que nunca se vuelva a ser Que se queda allí el momento Cuando yo te hice mujer Que se quede allí grabado Nuestro amor desesperado Que se quede allí por siempre El aroma de tu desnudez Que nadie toque esa cama Que nunca se vuelva a ser Que nadie toque la huella De nuestra primera vez Que se quede allí grabado Nuestro amor desesperado Que se quede allí por siempre El aroma de tu desnudez Que se quede allí pintado Mi calor en tu inocencia Que se quede allí abrazado Mi sudor a tu silueta Que nadie borre el momento Que fue nuestra obra maestra Que se quede allí por siempre Que se quede allí por siempre Que se quede allí por siempre Que se quede allí abrazado Mi sudor a tu silueta Que nadie borre el amor Que nadie borre el amor Que nadie borre el amor Que se quede en esa cama encendida La rosa indeleble La rosa indeleble En el jardín de tu herida Toda la ternura Que use mi embestida En mi embestida Ibrahim Un suspiro En mi almohada Otra noche Sin dormir Y despierto Todo es silencio Estoy solo Pienso en ti Venir Venir Y bésame Amame Debe ser el amor Que estoy siguiendo No lo entiende Mi propia forma de ser Debe ser el amor Que estoy siguiendo Ella despertó Ella despertó En mi el amor Que había muerto En mis sueños Estamos juntos Y te abrigo Con mi ser Me deslizo En tu cuerpo Como el agua Por tu piel Por tu piel Si estás tú Todo está bien Me siento feliz Debe ser el amor Que estoy siguiendo No lo puedo entender Mi propia forma de ser Debe ser que el amor Hoy es más fuerte Debe ser el amor Que estoy siguiendo No lo puedo entender No lo puedo entender Mi propia forma de ser Debe ser que el amor Hoy es más fuerte No lo puedo entender No lo puedo entender No lo puedo entender La que domina La que domina mi ilusión Y hasta en mi sueño Eres pasión Eres tú Tú La que me lleva A este amor Atado La que me tiene enamorado De tus ojos Cuerpo y corazón Cómo vibran Cómo vibran nuestros cuerpos Cómo piden tanto amor Son tus besos Ardientes de fuego Que me queman Y me agitan Sufrir Es mi ilusión Mujer amada Mi corazón Mi corazón Cruzarte Es llenar Acomorada Eres tú Y llenarte Mi amor Luz apagada Amarte Es mi pasión Desenferrada Mujer amada Eres tú Eres tú Que me robó En el camino Pues me llevaste A tu destino Cargando con Todo mi amor Eres tú La que mi vida Alombraste La que mi cuerpo Desataste Una tormenta De pasión Cómo vibran nuestros cuerpos Cómo vibran nuestros cuerpos Tu amor Son tus besos Ardientes de fuego Que me queman Y me agitan Y me agitan Y me agitan Y eres mi ilusión Mujer amada Ah Serte es llegar A tu jurada Eres tú Y llenarte mi amor Luz apagada Mujer amada Amarte es mi pasión Desenferrada Mujer amada Mujer amada Mujer amada Yo que he caminado El bien y el mal No sé por dónde ir a buscar Alguien que me viene Como tú Alguien que me diga Lo que hacer Con tu nombre El bien Dome en la piel Con las manos llenas De tu amor Hoy en busca de una solución Pero no me encontraré He tratado de ocultar el sol Pero en medio de esta oscuridad Yo sigo amándote Yo sigo amándote Si tan solo Tu piedra Tus ojos Si tan solo Tu aliento Y tu risa Si tan solo El calor De tu cuerpo Yo podría Enfrentarme A la vida Si tan solo Si tan solo Tu piedra Tus ojos Si tan solo Unas botas Caricias Si tan solo La paz De tu alma No podría Cerrar Mis heridas ELECTRIC POWER DISPLAY LA POTENCIA Música Con las manos llenas De tu amor Hoy en busca de una solución Pero no me encontraré He tratado de ocultar el sol Pero en medio de esta oscuridad Yo sigo amándote Si tan solo Si tan solo Tu piedra Tus ojos Si tan solo Tu aliento Y tu risa Si tan solo El calor De tu cuerpo Yo podría Yo podría Enfrentarme A la vida Si tan solo Tu piedra Tus ojos Si tan solo Tus pocas Caricias Si tan solo La paz De tu alma Tu piedra Tu piedra Cerrar Mis heridas No podría Cerrar Mis heridas Ya no puedo aguantar más Tengo que confesártelo Ya no puedo resistir Este castigo Pero tengo que decirte Y la verdad, no puedo más, no puedo más Me gustas Me gustas más que nunca y no puedo ocultarlo Me gustas Quisiera que esta misma noche, bajo las estrellas, me entregues tu ser Para saciar esta sed de amor Ibrahim, el DJ Nada tenemos que hablar, no hacen falta palabras Solo tienes que entrar, tu boca la mía Y al besarme yo seguiré, te dirás No puedo más, no puedo más Me gustas Me gustas más que nunca y no puedo ocultarlo Me gustas Quisiera que esta misma noche, bajo las estrellas, me entregues tu ser Para saciar esta sed de amor Todo empezó como un juego de niños, y de verdad yo no sé Te fuiste metiendo en mi cuerpo, hasta ser parte de él Y hoy no te quiero perder Yo no entiendo que esta mañana, esta vez verde con miel Esta guitarra, las ventanas, que de ti me enamoré Como la primera vez Como la primera vez Que si me atrapa la noche Y no te tengo aquí Ayer vi algo vacío y el mismo silencio me habla de ti Y si me atrapa la noche Y no te tengo aquí Dejo volar el recuerdo, cae la lluvia trayéndote a ti DJ Ibrahim Colocándote la salsa romántica Que te transporta Mucho tiempo esta mañana, hasta beber de tu piel Hasta gringar a las ventanas Que de ti me enamoré Como la primera vez Que si me atrapa la noche Que si me atrapa la noche Y no te tengo aquí Ayer vi algo vacío y el mismo silencio me habla de ti Que si me atrapa la noche Y no te tengo aquí Dejo volar el recuerdo, cae la lluvia trayéndote a ti Te abrazo, te toco, te hago una mujer Ya siento mi amor Que te voy a tener La noche es dueña de los dos Y te abrazo, te toco Te voy a hacer sentir mujer Y nada vale ahora mentir Siento en mi alma un frenesí Abrázame esta noche amor Abrázame hasta siempre Ahogame en tu calor amor Amémonos por siempre Abrázame esta noche amor Abrázame hasta siempre Abrázame hasta siempre Abrázame hasta siempre No sentimos ya temor Amor Amémonos por siempre Amémonos por siempre No tenemos nada que temer, así que abrázame, tóqueme y hazme sentir mujer De nada vale ahora mentir, confía solo siempre en mí Abrázame esta noche amor, abrázame hasta siempre Ahogame en tu calor amor, andémonos por siempre Abrázame esta noche amor, abrázame hasta siempre No sentimos ya temor amor, amémonos por siempre Te abrazame, tóqueme y hazme sentir mujer Abrázame esta noche amor, abrázame hasta siempre No sentimos ya temor amor, amémonos por siempre Hace tiempo que espero una palabra, una respuesta que es tan fácil de decir Si supieras lo que yo siento por dentro Te aseguro que me dirías que sí Del colegio te llevo los libros a casa En las mañanas por favor es para ti Si escucharas lo que sirvo en tu oído el viento Son anhelos de que seas para mí Dime que sí, dime que sí Y alimenta mi pobre corazón Solo espero una llamada Que me digas que me amas Te estoy aquí esperando Electric Power Display El amor verdadero Nunca se compra Con una cosa es buen perfume de un cashmere Más acepta por favor lo que Dios te dio Representan lo que yo siento por ti Dime que sí, dime que sí Mis amigos de siempre no me soportan Ni siquiera decir que con ellos puedo ir Hoy sospechan que me estoy enamorando Y se burlan de lo que siento por ti Y se burlan de lo que siento por ti Dime que sí, dime que sí Que alimenta mi pobre corazón Solo espero una llamada Que me digas que me amas Estoy aquí esperando Estoy aquí esperando Estoy aquí esperando Dime que sí, dime que sí Que alimenta mi pobre corazón Solo espero una llamada Que me digas que me amas Estoy aquí esperando Ando Ibrahim Mírame En nada me consigo concentrar Ando despistado Todo lo hago mal Soy un desastre Y no sé Qué está pasando Me gustas arrabiar Yo de deseo Me llegas a desesperar Es tan grande lo que siento por ti Que tenerte no bastará Que es esto que me invita a vivir Que me da la ilusión Que ser esa fuerza que a todos Nos une de dos en dos Será la fuerza del corazón Así que Te abraza y los cuerpos lleguen A estorbar Tiemblo solo con la idea De rozar Tus labios llenos De besos nuevos No puedo atornar No puedo atornar Robas mi tranquilidad Alguien ha borrado tu cuerpo Con hilos de mi ansiedad Desinturo tus piernas cruzadas En mi espalda un reloj Donde tus dedos son las agujas Y dan cuenta Este motor Que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te eleva Que te empuja Y que te llena Que te arrastra Y que te acerca a Dios Es un sentimiento Casi una obsesión Si la fuerza es el corazón Es algo que te guía Descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar Te crea confusión Seguro es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva Ibrahim Ibra Paz No No puedo pensar Tendría que cuidarme más Como a poco pierdo la vida Y luego me la das Que es lo que va cegando al amante Que va por ahí De señor Y no es más que un chiquillo Otra vez Ni un provocador Será la fuerza del corazón No, no, no Yeah Es la fuerza que te eleva Que te empuja Y que te llena Que te arrastra Y que te acerca a Dios Es un sentimiento Casi una obsesión Si la fuerza es el corazón Es algo que te guía Descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar Te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva Sobre la bala Sobre la bala dos copas de ron En la ventana un cartel de neón Cae la lluvia sobre Nueva York Vivo Que alucinante es volverte a encontrar Luego de un año en el mismo lugar Y de repente me alegro de estar Vivo No sé por qué Será Tal vez Cuestión De piel O la lluvia Que como mar de cristal Cae en el parque central No fuiste tú Ni yo Quien lo planeó Fue Nueva York Fue Nueva York Fue el destino Lo decidió Así Y nos Unió Otra vez La madrugada me encuentra después Recuperar romance de inglés Sobre la alfombra quemó mi café Frío Parece que Tu piel Mi piel La misma Ser Y la lluvia Ya han comenzado a tocar Música en el ventana No fuiste tú Ni yo Que lo Plané Fue Nueva York Fue el destino Lo decidió Así Y nos Unió Otra vez Música Ibrahim El consentido de la salsa New York New York New York Lluvia de recuerdo Entre tú y yo Parece que tu piel Y mi piel Tenían la misma sed Y el destino Nos unió New York New York Lluvia de recuerdo Entre tú y yo La lluvia está cayendo Y nuestros cuerpos van viviendo Otra historia de amor New York New York Lluvia de recuerdo Entre tú y yo Todo estaba en armonía El ambiente en deseo Nuestro romance Fue robo New York New York Lluvia de recuerdo Entre tú y yo No fuiste tu niño Quien lo planeó Algo como por arte de magia Fue Nueva York Escríbenos a través de la red En Facebook Conocido como Electric Power Display Y ahora Comuníquese con nosotros A través de Cero dos doce Cinco cuarenta y uno Treinta y dos cuarenta y nueve Ibrahim Más Más Lluvia de recuerdo Lluvia de recuerdo Entre tú y yo Que emocionante es volver a amar Nuevamente a la misma mujer En el mismo lugar New York New York Lluvia de recuerdo Entre tú y yo Y yo nunca olvidaré Este momento divino Que he pasado contigo En el mismo lugar New York